Buenas gente, ¿cómo están? Que estén muy bien. Yo estoy emocionada, saben por qué, porque hoy es mi cena. O sea, estuve emocionada, estoy como WTF, o sea, ya es mi cena, tipo ya terminé el colegio. Así que bueno, hoy es 7 y el 5 fue mi acto, tipo de colación, tipo ya último, último acto y bueno, hoy es la cena. Así que me tengo que poner a arreglarme, porque son las 7 y ahora que yo voy a empezar a arreglarme, tipo 6, 6 y media. Pero claro, me quería bañar, tipo ya me bañé, pero aunque no parezca, este es un robete mal hecho. Pero me puse a editarles el video que ahora se está subiendo, que es el video anterior a este, el de la última semana. Pero bueno, no me importa, tenemos tiempo. En una hora y media más o menos salimos, así que bueno, no tengo tanto tiempo como creo. Pero bueno, miren, ayer me hice las uñas, me encantan, o sea, es como sencillito, pero me, no sé, me gustan. Y además, este, combinan las uñas con el color del vestido, así que... Bueno, me planché más rápido de lo que creí, así que ahora me voy a maquillar y capaz que después me retoque un poco la planchada. Y me saqué el fliquillo. Y bueno, eso. Falta como una hora para salir. Ustedes dirán, ay, pero flaca, tipo, tenés una hora, esperen que no me puedo separar mucho porque estoy cargando el celu, porque ya ve que a mitad de la noche me doy simbateria y me muero. Pasa que yo maquillaje el que ni quiero hacer, o sea, yo muy capaz con el maquillaje, no soy, y mucho menos cuando se trata que los dos ojos me queden iguales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo este maquillaje lo practiqué a inicios de semana, creo. Y este ojo me salió más negro, como yo viera que me salga, este me salió más marrón. Y yo agregaba y agregaba y agregaba sombra y no se oscurecía. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Y claro, nunca más lo practiqué. Así que bueno, espero que en esta hora me salga, yo quiero que en media hora me salga. Entonces, me termino de planchar el pelo bien, me hago el peinado, me pongo el vestido y ahí ya me saco fotos y hago tiktoks y toda la cosa en paz. Bueno, me quedó medianamente igual que tengo ahí. Bueno, lo que sí, mi delineado hecho con sombra deja mucho de decir, pero bueno, no lo pienso hacer de vuelta porque ya probé muchas veces. Y bueno, así que sí me voy a delinear aquí abajo, me quedan las pestañas y peinarme. Bueno, this is the makeup for today. Bueno, faltan los labios, pero bueno, primero quiero ver de picar algo y después lavarme los dientes y recién peinarme, iba a decir limpiame, peinarme, perdón. Después pintar los labios porque algo que yo, o sea, no me puedo pintar los labios y a ver si tengo la boca sucia y bueno, yo hasta las 9 y media no voy a aguantar porque me tomé como a las 5 y media un café y o sea, yo no voy a aguantar con eso. Así que bueno, voy a haber de comer algo. Y bueno, ahora me voy a peinar y arreglar mi flequillo y vale y eso. Bueno, estoy con el vestido puesto porque me lo puse antes de peinarme porque sabía que si no después iba a ser un completo caos. Así que bueno, momento haul de cosas para la cinta. Tengo este accesorio, muy lindo. Para el pelo, pero si tengo que fijarme de ponérmelo bien en el medio y eso, pero que me agarre todo el pelo. Bueno, vamos a fingir que sí. Después... Ay, miren lo que es el vestido, es hermosisísimo. El tajo, no solamente el tajo. Ahí es el tajo. No sé por qué se ve tan rojo, pero bueno. It's beautiful. Bueno, me tengo que retocar el flequillo. Y bueno. Un poco el pelo, mi pelo siempre. Siempre hay un pelo que se sale, siempre pasa algo con mi pelo. Bueno, y esto no lo puedo arreglar, sí, bueno. Ahí quedará. Bueno, momento accesorio. Esperen que me voy a sentar. Pero esto es un lío. Tipo, me tengo que arrugar el vestido. ¿Cómo está? Bueno. Para los aros. Esperen, este es el color que después les voy a mostrar. Para los aros, el es algo que pensé que nunca iba a usar y esperen que es un lío con toda la estirita de brillo que tiene. Uy. Bueno, y este va ahí y pensaba tipo ponerme unos brillitos bien chiquititos en el arito de arriba. Ahí está. Y bueno, ah, esperen que me la estoy, siento que me la estoy poniendo mal, pero. Bueno, lo que intentamos hacer es que tipo todas las historias convinen que tengan estrés, así que bueno, conseguimos una letra C. Que parece una O en realidad, pero bueno, es una C, ¿ok? Esperen que, así. No sé qué tan larga ponérmelo porque, o sea, este vestido da como para algo más largo. Pero no sé si me quiero poner tan largo el collarcito. Ah, listo. Ok, I'm ready to go. Acá llevo zapatillas, desodorante y este es mi cotillón porque a mí no me gusta el cotillón. Entonces yo me dije, oye, voy a llevar mi corona. Así que bueno, esperen que me tengo que agarrar el vestido para subir las escaleras. Y bueno, ay, bueno, perfecto. Estamos, ¿para qué? Alto. Ay, no, qué feo que está. Bueno, en fin. Me da muy mal. Hola. Muestren sus vestidos. Con ese rost encima. Sí. Hermoso. La verdad, me encanta como te quedas. Divina, divinos, divinos. Te puedo grabar. Aquí está Jamie. Gracias. 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 Bueno, acabo de sacar fotinhas. Y se están imprimiendo las otras. Renita. A mesazo. Niña. Ay, no, me muero. No. 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 Hola chicos, ¿cómo están? Hola, pero no puedo, pero... Hola, James, ¿qué tal la comida? Rica. Ah, rica. No, rica, ya. Gracias. ¿Qué pasó todo eso? Jamil tiene un celular con una cámara re buena, pasó el modelo. ¿Qué modelo es? 120F y el soporte. No, pero, o sea, altas fotos sacan. Bueno, ahí está alto. Intentaron a morir. Ahí está Brisa. Hola. Ahí está Brisa. Habla en la Brisa. Sí, hola. Ay, qué bonito. Ay, ñami, 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 ñami. ¿Qué pasa? A ver, contanos un poquitito, Priscila. Porque pintó. Porque así de uno. Sí. Cortito, porque pintó. Y los títulos son posta a posta exactamente para cada uno, tal cual, como pusieron ahí. Claro, o sea, le pedimos a una persona de cada grupo que diga algo que identifique a tal persona y nos guiamos de lo que decía el grupo. No es como que nosotros nos pusimos así. Claro, claro. Fue por votación, ¿no? Claro. Algo así. Bien. Tendría que matar. ¿Cómo? Bueno, hay un chiste de por medio. La siguiente es para la que se tendría que matar para que deje de tomar. Mis mosquitos. Se entiende el chiste, ¿verdad? El chiste del mosquito. Y esa es Marti Llema. Marti. ¿Qué le hace en esa parte? Abroca el atuado, Marti. ¿Alguien es Marti? ¿Quién llega a la familia? ¿A dónde está la familia de esta chica? Ah, y le aplaude todavía. ¿A dónde ha andado el novio? Ya lo perdí. ¿Azal? ¿Qué es? Ah, ya, de aquel lado estaba. ¿Por eso te convirtió, no? Bueno. No, para darte un poquitito. Atención. Para la youtuber de la promo. Él se encargó de perpetuar los momentos vividos. Mis influencer. Bien. Y la promo también. Esta es esa persona que se encarga de centrar, de ordenar, de cuidar. Siempre hay uno. Por lo menos. Calculo que sí o no. ¿Qué dice familia? ¿Recuerdan? Se pasó maquillaje. ¿Quién le vivía con el maquillaje en clase? ¿Qué? Esa es algo. Si la montaña no va a Mahoma, las Mahomas van a la montaña. Estamos para hacer el brindis. Para. Marín Martín, de dos picuecos, cúcar. Arriba, arriba, arriba. Apuntemos porque. Sí. Para ustedes. Entonces. Más. 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 ¡No! 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 Estás bien pero re sucia mi cámara Bueno, ¿cómo estás pasando? Bien pero estoy sorda Yo, Rally, si... ¡Re fuerte está la música! Sí, no sé si la música o qué pero estoy... Re sorda Bueno, venimos al baño a hacer las necesidades porque como las peónas que somos ¿La necesitamos? ¿Después podemos ir a pedir algo para tomar? Bueno Yo soy mi cliente Ah, yo soy mi cliente porque la tengo guardada a lavar la sol Ay, no me puedo sacar esa patina Y ahora ¡Sí! ¡Una mano arriba! ¡Si no te pones! ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta! ¡No! ¡Mi educators Así que te veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!